Pon la cámara, pon la cámara. Acá está, 168. Acá, 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 acá está. ¿Cómo es el 70? Donde está mi uña es 168. ¡No! Señora, usted está... Ahora sí puedo, por fin. No, en que están diciendo que ellas, mujeres lindas, preciosas, los prefieren chatos. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que es algo... Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero más que preferirlos... Exacto. Estando en el Perú, yo creo que no les queda de otra. El Perú no es chato. Marito, ¿cuánto mides? Yo mido 1,71. ¿Qué? La verdad, pues... 71. Nada más bonito que un hombre que diga la verdad. Yo, con zapatillas, mido 1... No, de verdad, mido 1,72. 1,72. Mentira, grita. ¿Y Cori? Sí, está bien, yo 73. Cori mide igual, creo, 72, 71. No, Cori es bien alta y viene con tacos. Porque siempre viene con tacos, fue con tacos 10. Y plataforma, como tú comprenderás. Siempre que viene, me lleva tres cabezas. Dile, pues. Entonces eres chato, Marito. ¿Dónde le dijo, mamón? ¿Dónde le dieron? Le han dicho él. Si mide 1,72, ¿por qué le dicen chato? Sí, porque son muy altas. Lo que pasa es que las modelos, por lo general, son altas, ¿no? Sí, claro. Las chicas como mi esposa son altas. Y lo sabes. Entonces, claro, yo lo sé. Pero no es que yo... En verdad, a mí siempre que me ven en la calle... ¿Qué te dicen? Oh, no era tan chato. Claro. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ponte de espalda. Ah, sí, mira. Son del mismo tallarín. ¿Por qué le dicen chato? Porque poncha, poncha los pies. No, no estoy invitando. Me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Qué? Me acabo de dar cuenta de una cosa, Mario. Y eso le pasa a muchos hombres y mujeres en nuestro país. La postura. Es verdad. Mario, Mario está así un poco, muy relajado. Ella está onda, claro, perfecto, chato. Mira, DJ Redcon. Creo que le vas a poner ese sonido. Te voy a sacar todos los conejos. Ahora, chicas, la realidad. No creo que el tema, hermanito, es la pareja. Porque efectivamente acabamos de comprobar en vivo y en directo que tú y Mario son del mismo tamaño. Sí, yo tengo un 173. Claro, lo que pasa es que quítale las zapatillas. Tiene los elévate. Tiene los elévate ahí abajo. No tiene, no tiene elévate. Tengo, tengo, tengo. ¿Sí quieres? Claro. A ver, Mario. Tengo un elévate como de 15. ¿Qué? No. A ver, Mario. ¿En serio? No, perdón. No, no tiene. No tiene nada. A ver. No tengo, mentira. Yo soy tan chato. Yo no soy tan chato. ¿Por qué te dicen chato? ¿Todos tus exes han sido altas? Es que además, normalmente, los chicos con los que he estado en la televisión, que también son modelos y todas las otras, también son altas. Ah, sí. Yo no te veo chato. Me paro siempre al costado de chicos que me entran chato para arriba. Claro. Te dicen chato desde antes, Mario Hart. ¿Cómo? Y no por los reales. Mario Hart. Pero acabamos de aclarar un mito, porque, de verdad, ahora se convierte en un mito de que Mario Hart era chato y no, no es chato. Debe pasar el metro 70 y ya no es chato. No me vayan a votar ahora. No, no, no. Ya no viene el tema, entonces. No, pero vamos a ver dos centímetros de diferencia. En el primer caso de esta mañana, ellas nos prefieren chato. Se enamoraron de alguien más bajito que ellas. A ver. Ah, tenemos que votar. Claro. Juegue en casa también. A ver. Lápiz y papel. Espérate, agarren el lápiz y papel en casa. ¿Cuánto se llevan, Karen? Escucha, un metro. Tenemos a Karen Schwartz y Esio Oliva en pantalla. Y usted en casa, ¿cuántos centímetros cree que Karen le lleva a Esio? Por lo menos. A ver, lo vemos todos. Por lo menos. Yo también. Yo creo que no hay. Y ya. Karen Schwartz con Esio Oliva. A ver, Karen. 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 Digamos, por favor, tenemos la estatura. Ah, ¿tenemos? Primero tenemos que ver las respuestas. Yo calculo que unos 17 centímetros. Yo creo que Esio, a ver, yo creo que Esio mide un metro sesenta. Creo yo que mide un metro sesenta. No. ¿Menos? No. No, más. Más. Claro. Sesenta y cinco ponle a Esio. Sí, casi como yo, entonces. Sesenta y cinco. No, no, como usted no, no. Yo mido unos seis ocho. Yo mido unos seis ocho. Ay, entonces. Con su taco ya salta. Claro, con su taco ya mide sus metros. Pero yo no sé. Pero Karen sí debe estar en el metro ochenta. Porque ella es un mil perú. Y piden esa talla. Entonces, ahí viene el problema otra vez. No hay más tacos. De repente, Esio no es tan bajito, sino que su mujer es altísimo. No, no, Esio sí es bajito ya. Sí, sí es súper bajito. Ya, a ver. Mi causa es eso, yo le quiero mucho, pero es bajito, es bajito. A ver, ¿cuánto? Para mí nadie es bajito. ¿Es lo que se llaman diciendo? No, para ti no, pues. Claro, para mí no. Ya. Para ti todos son altos. Para mí diez centímetros. Diecisiete. Para mí el mundo es alto. Está variado, está variado. ¿Veinte? Veinte. Sí, pues, él mide unos sesenta y ella casi un ochenta. No. Veinte, pues, ¿no? A ver, la ciencia, la investigación periodística en este caso, ¿cuánto? A ver, Miguelito, Miguelito, uno. Ah, no, ocho. No, no puede. No, ese no es de mi tamaño. Miguelito ha centrado Wikipedia con razón una vez más. ¿Qué ha pasado? Una vez más. No, no. No. Ah, mira, ha ido la fuente. El hermano de esos nomás te va a decir que mide menos, pues. No, ha sido alguien de su entorno. Más inocente, Miguelito. No, no puede ser posible. Wikipedia, Wikipedia. Tenemos la ficha técnica de Esio Oliva. A ver. Ahí está, ahí está. Mira, miren igual, uno, seis, ocho, decía. Carisma. Cien. Cien por ciento. Talento. El canto. El canto, claro. Six pack, cincuenta por ciento. Se han escondido un poquito. Arreglitos, que sepamos. Cero. Arreglitos, que sepamos. Cero por ciento. Ahora, me parece que él tenía menos pelo. ¿Menos pelo? Me parece que él tenía menos pelito. Bueno, en fin. Carita, angelical. Sí. Y su principal cualidad es que es romántico, al mil por ciento. Ah, bueno, por razón se enamoró, pues. Por eso Karen se enamoró, pues. Claro. Lo prefiero hacer descripciones. Ahí pongan la picha de Mario ahí. ¿Cómo? ¿Qué tiene? No, perdón, perdón. Luego va a salir la picha de Mario, seguro. Espero. En breve, en breve. A ver, siguiente pareja. Yo creo que en este caso, cuando se enamoran de la persona. Nadie acertó acá. El Rodney. Acá no acertó. Ay, no. A ver, ¿cuánta diferencia? Diferencia. Ay. Yo creo que ahí. Este es bien chato también, ¿no? Depende de la foto. En alguna foto se ve más bajito, en otras se ven casi, casi iguales, ¿ah? Oye, el Rodney debe estar por ahí con el esio. ¿Lo crees? Por ahí yo creo. Bueno, la chevelita. Yo pienso que cinco centímetros la diferencia. También yo creo que cinco centímetros, me parece, la chevelita es más alta que yo. Yo ya ocho, ocho. Sí, es más alta. Ocho. Tú, Mario. Ya, yo creo que seis. Seis. Seis centímetros. A ver. Y por supuesto, también tenemos la ficha, porque acá queremos saberlo todo. Y claro, la chevelita se pone el taco nuevamente, taco 14, plataforma, ya se ve 20. Ahora, hay muchos hombres que le piden a sus mujeres que cuando van a una reunión, no se ponga tacos. Yo, yo, yo. ¿Ah, sí? Pero búscate, Chocard. No, eso no se hace. Es que yo le pido cuando me hace caso, pero... Pero se pone bajito. Hermana, ¿te imaginas que Julián te diga no te pongas tacos? Oye, hasta para darle la mano es incómodo. Mi querido Mario, un poquito de comprensión, un poquito de comprensión del juego, del entretenimiento, Cacatúa. ¿Cómo le puede pedir a Alexander, a Julián, a Etel, que no se ponga tacos si él es más alto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, pero ya me uno, pues. No, pero usted dio la diferencia. Pero escucha, está perdido lo que Mario ha dicho, que es algo importantísimo. Hasta para darle la mano es incómodo. ¿Eh? Porque estaría así. Tengo que dar la mano así a mi esposo cuando salimos a... Mira, mira. Cuando lleva a Larita. Cuando ya van premier. Claro, piensa que está llevando a Larita. Su llavero. Nunca tanto. Su llavero, el llavero. Escúchame. A ver. ¿Cuánto le ha dicho? Cinco. Yo he dicho cinco. Cinco, cinco. Yo he dicho seis. Usted en casa, a ver cuánto... ¡Tres! Pero estuvimos cerca. Miguelito ha hecho su chamba mala. Pero eso no es nada. ¿Y a cuánto mide Rodney? A ver, la fit. ¿Y? ¿Bímetro 60 y es que 68? No, no. Ahí se equivocó, Miguelito. No creo que casi sea. Yo uno cincuenta y siete mido. No creo que Rodney sea casi de mi tamaño. ¿Cómo son más altos? Mucho. Uno cincuenta y siete, papá Armando. Uno cincuenta y siete con esos zapatos. ¿Con los de la chola? No, con esto ya llego al metro sesenta, pues algo. Ah, mira, a ver. Sí, pero yo sí creo que se han acercado acá un poco más, porque Isabel no creo que mida más de uno sesenta y tres, no es tan alta. ¿No? Y eso que viene con tacos súper altos, y yo utilizo estos que son bajitos, entonces... Su mujer. Ahí está. Tres centímetros. Bueno, pero con tacos la mujer siempre quedamos bien parada. ¿Tenemos más? Tenemos más, por supuesto. Ay, la ficha. ¿Por qué la ficha de Rodney? Porque es importante por qué le gusta Chabela, para saber, para informar a la gente. Porque él tampoco trabaja frente a cámara. No importa. Ay, otra... Más molesta va a estar. Ya, bueno. No, no, no. Rodney Rodríguez, entonces, en carisma cincuenta por ciento. Esto va a depender del ojo con el que se mire. Ya. Claro, ¿eres conmigo o no? No, ¿quién hace la pizza? No. No, 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 no. ¿A qué se puede? Porque los dispacks están, pero están bien escondidos. No está cucho, no está cucho, mi amigo. Carita de gordito bonachón. Carita de osito, carita de osito. Esta es la descripción de papo. Esta es la descripción de papo. Porque sí, o sea, gordito bonachón. Pero aguanten con esto, ¿ah? Guarden con esto. ¿Cómo fue tu dedo? Residencia. Green car. Ah, otra cosa. Ahí la de los cariños. Ahí se pone bonita la cosa, se pone bonita. Ahí le subió el cariño, le subió el cariño. Ay, mi cachetón hermoso. Sí, pone cien por ciento a todo ahorita. Y su principal cualidad es que es cariñosito. Cariñosito. Y lo hemos visto como ha casajado. Es como un cariñecito. Y sus viajes, ¿ah? A papo le falta green car. Sí, nada más. Vista todo. Eso nada más, nada más. Bueno. Ay, Dios mío. Pero estas son algunas de las famosas que se han enamorado de hombres un poco más bajos o mucho más bajos que ellas. Pero, ¿será que la gente realmente los prefiere más bajitos? Fuimos a preguntar a las personas. ¿Ellas los prefiere chatos, así chatos? A los Mario Hart. Mi gente hermosa, he venido del Centro de Lima a preguntarle a mis cuchurros, mi querida, ¿por qué prefieren a los hombres chatos? ¡Me encanta! Pero bueno, dicen que lo mejor viene un poco chiquito. Ay, y la carita no parece, la carita. Me encantan chatos. ¿Qué has pasado en la vida con un chatos? ¿Vos es chato? No, sí, pero... ¿Y qué te parece? ¿Lo recomiendas? Por supuesto, porque tienen un encanto particular. ¿En algún momento en tu vida has probado un chatos? Sí he probado un chatos. Me encantó. En su punto. Muchos rumikina, ¿los prefieres chatos o altos? He probado un poquito de tos. Algunos para reírse y otros, bueno, pues ya qué importa. Algunos para reírse, dicen. Estas veces son buena gente. Ah, en buena gente quedan. ¡Puyasá, esperasé! Ya perdió, ya perdió. A mí me encantan los chatos. Ah, sí, te encantan los chatos. ¿Pero por qué? Porque el corazón no tiene para todos, pues, obviamente. ¿Qué es usted que te enamora de un chato? Me encanta. Que se busquen sus chatos porque es muy bueno. Reina, mi vida, ¿por qué lo prefieren chatos, la mujer? Porque son muy interesantes. Me han tocado muchos chatos a mí. ¿Pero por qué? O sea, tú los atraves. ¿Qué pasa? Creo que sí, porque con los saltos no pasa nada. Porque me decepcionó totalmente. Ah, decepcionó el corazón. Qué pena, de verdad, lo que te pasa. Y hasta ahora te vemos desmatrada por ese caso. Reina, mi vida, ¿por qué lo prefieren chatos, las mujeres, hoy en día? Tienen algo. No, pero explíquenos, ¿qué tienen los chatos? De chatos no tienen nada. ¿Qué? Lo tienen. Señora, por favor. De chatos tienen el corazón bien grande. Se cortó mal, ¿no? Bueno, mi gente hermosa, hemos escuchado diferentes respuestas de mi cucho rubiquinas. ¿Y usted cómo lo prefiere? ¿Altos o chatos? Eres chatos. Esta que estamos lanzando en América hoy, porque recién estamos empezando con nuestro programa, es ¿por qué ellas los prefieren chatos? Muy hermosa. Si usted tiene un chato ahí al lado, ya sabe la respuesta seguramente, ¿no? Una preguntita, ¿cuánto mide Miguel? Es chato también. ¿Qué? 72 mide. ¿Y Nilbert? Ah, no, más alto. Nilbert mide un metro sesenta y ocho. ¿Pero qué tiene que ver ese? Seis ocho, seis ocho. Es de mi tamaño. Solo que yo con tacos quedo más alta que él. A él le gustan los chatos. Sí, cuando era joven, claro, era... ¿Más grande? ¿Era más alto se ha encogido? No, 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 igual. ¿Pero por qué le tiene que responder la medida de un ex? ¿Por qué le responde esto? No, es que no, es su amigo. Es su amigo, no es cierto, señora. Sí, pero es mi pinky, es mi pata, nos queremos un montón porque seguramente está viendo el programa y luego ya sabes lo que va a pasar. ¿Cómo? Entonces, Mario, tú no vas a hablar con eso. ¿No le gusta que la cacatúa lo mencione? No, no. Ah, ya. De los sex no se habla, señora. Ya no le caes bien, ya. Claro. De los sex no se habla. No, no. De los sex no se habla. Prohibido, prohibido hablar. ¿Qué? Vamos a continuar, por favor. No, por favor, no toques carne. Qué malcriado eres. ¿Por qué metes al papá de Mario? A ver, ¿por qué? Por eso Brunela, por eso Brunela se molesta. Vamos con Brunela y Richard. Me encanta. Tenemos aquí en ella, los prefieren chatos. No, espérate, mi pizarro. Es un malcriado. Escucha, vamos. ¿Qué? Ajá. No, disculpa, pero otra vez, no está acá en cuerpo presente de Brunela Orda, pero ella ha dicho que no hablen de Richard. ¿Por qué lo ponen otro? Lo siento, Brunela. Escúchame, ¿cuándo hemos respetado acá en este programa? Ay, qué pena. Bueno, tenemos a Brunela y a Richard. ¿Cuánto de diferencia creemos que hay entre uno y otro? A ver, en casa, ustedes, chicas, ¿qué opinan? Yo opino que sí hay regular ahí. No, no seas malo. No, es que yo te digo, yo le he visto a Richard ya, pues ya he salido varias veces y ya también. ¿20? ¿20? Sí, 20. No, no te pases. Brunela también lo lleva así como la... Brunela también utiliza tacos bien altos, ¿ah? Brunela usa bien altos. Para mí, 10 centímetros. Yo estoy de acuerdo contigo. 10. 10. 7, dice la señora. Sí, porque Brunela es de mi tamaño prácticamente. Las dos medimos 1,68. ¿Y Richard? Y Richard me parece que está sobre el 1,60. ¿Eh? 1,61, una cosa por ahí. Ah, entonces 1,20. No, ya estoy... Lo que pasa es que Brunela usa... Exagerado. El otro día en su shower, ella estaba con unos tacos súper altos. Me parece que se había puesto a taco 10 y eso es lindo porque a ella no le importa y a él tampoco. Entonces, en el mundo... Acá somos los acomplejados, ¿no? Le dicen a la esposa, no te pongas taco alto. No le pongas taco alto, le dicen algunos a la esposa. ¿Qué es incómodo para el hombre? Si le quieres dar un besito a tu pareja, tener que estar haciendo la de... En pinagas. Claro, claro, la de Richard. Pero ellas se sienten contentas, así quieren su tacazo. Pero es más cómodo y creo que es más varonil tener tú que acercarte a... Machista. Machista. Entonces tienes que salir con la chiquipluna. Tú no estás equivocado. Claro, para hacer eso, no te pasa. Pero... Pero me vas a estar midiendo. La ficha técnica de Richard. Un besito a Richard también, por supuesto. Ya saben que acá somos tóxicos. ¿Le acerté? Ah, 10 centímetros. ¿10? Ah, es 1,60 de él y 1,70 de ella. Yo dije... O sea, Mario es más alto que él. 12 centímetros más alto que él. Pero Brunela no mide 1,70, les estoy diciendo nuevamente, es de mi tamaño. Yo mido 1,68, 1,67, por ahí ya está. Pero bueno. Espérate, espérate. Dice Mario que según... Entonces tú eres como 10 centímetros más alto, ¿no? 12, 12 centímetros más alto. 12 centímetros más alto. Claro. La vez pasada me lo encontré en el cartódromo. ¿Y ahí? Sí, me tengo que acercar a saludar. No te pago. Es chiquito, chiquito. Es de tu tamaño. Pero es chiquito, pero es carismático. Sí, sí, sí. Siempre buena gente. Es caballero. Es muy simpático él. Y además, con plata como cancha, ya, pues para acá. Tenemos la ficha. Si me ves en zapatilla, Mario, no quiero que... ¿Qué va a decir Mario? Le he saludado así. Pero es normal. Yo sé que tú eres chiquito. Ahí está la ficha. La ficha. Richard Acuña. A ver, Cacatúa. Ya. Carisma. Mil por ciento. Bueno, también. No hay otra cosa. Muy simpático. Muy simpático. Vamos, el six pack de acero. Six pack de acero. Gracias a la lima marcación. No está Brunella. No hay quien me detenga. Cacatúa. No hay quien me detenga. Esta queda para el TikTok. Arreglitos. Noventa por ciento. Casi, casi. One hundred por ciento. Han exagerado ahí. Ahí sí te sale el inglés. Ahí sí te sale el exagerado. Carita. Intelectual. Sí. Sí tiene carita catequista. Principal cualidad. Dice, detallista. Hemos visto. Muy bien. Hemos visto. Le mando flores. Tú botaste el globo hacia arriba. ¿Te acuerdas? No, no. Pero no solo no. Voy a agregar algo bonito. No solo con la pareja, sino que es bien paternal. Muy detallista. Yo he ido a su casa en playa con mis hijas y está detrás de las niñas que no le falte nada. Detallista cien por ciento. Es un caballero. Sí. En cualidad faltó también. Es a mí. Es súper agradable. Faltó. Conversador. Alegre. Un abrazo a los dos novios que prontito se dan ya. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Por supuesto que... Faltó ahí. Principal cualidad, plata como cancha. ¿Por qué sigues hablando? ¿Estás hablando? ¿Por qué sigues hablando? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la cacatúa? ¿No escuchaste? No. ¿Qué dijiste cacatúa? Principal cualidad, plata como cancha. Qué mal amigo eres. No, así no está Bruna, hay que saltarse. No, qué mal amigo eres. Pero es importante. Mario. Oye, este sí, yo quiero hacer un llamado a Brunela, todavía no me he dado mi parte. Ni te llegará, dejó de lo que dijo hoy. Ni te llegará. A cuatro días. ¿Cuándo se caja? El sábado. Ah, no, no, tampoco puedo. Pero bueno, bueno, bueno. Como acá, acá nos encanta que vengan los invitados para hacerles lo siguiente. ¿Qué? Sacar su ficha técnica. Y eso es precisamente lo que tenemos de Mario. No, no. Póngala, señor director, y vamos a verlo. Oye, esa foto no es que te... Nos ha engañado. A ver, él dice que uno se... Ahí, dos, vamos a... Ya. Tráeme wincha, este Miguelito, por favorita, wincha. Tráeme la wincha, por favor. Oye, esa foto no le favorece a Mario Hart, por favor, la próxima. Ya. Mi foto está bien, se ve flaco ahí. No, pero se te ve un poco... Ya lo tengo. Para mí, no sé en casa, ustedes qué piensen, pero para mí se llevan ocho centímetros. ¿Cómo va a ser? ¿Mucho? ¿Qué? ¿Cinco? ¿Qué tiene? Está mal. Uso menos de diez que... Nueve para Edson. ¿Qué? Para Miguel. ¿No? ¿Uno? Más uno. ¿Nada más? Yo soy más alto que ella, un centímetro. No. Imposible porque Corina es más alta que yo. Con tacos. Ah, nunca le he visto sin tacos con ellos. No, no, no. No, pero no hay nada. Corina mide uno. Corina mide uno, siete, uno. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está Corina mide? Yo estoy acá sobre... Pero Mario, es que siempre la vemos en tacos y siempre vemos que es súper alta. No, en este programa siempre me devalúan a mí. No. Te devalúan. Miguelito, dice... Escucha. Miguelito, dice Mario Hart, no va a mentir, que su esposa, que él es un centímetro más alto que Corina. No. No. La llamamos ahorita si quieren para preguntarle. No, te creo. Si estás... Claro. Es como que tú me mientas con el manager y... Hermana, ¿no? Y va el manager. No. Yo no le creo. Yo no le creo. Pero bueno. A ver, acá tenemos la ficha técnica y por supuesto investigamos. Vamos a ver si Miguelito Díaz ha hecho su chamba como corresponde. En 3, 2, 1, póngala señor director y la ficha técnica. Un centímetro. No, no, ahí faltó el más. Mira, ese centímetro ya es imperceptible porque depende de cómo te pares, ¿no? Depende de qué zapato tengas. Dice qué más. Oye, ¿cómo has obtenido esta información, Miguelito? Seguramente lo llamaste a Mario y le preguntaste cuánto mides. En combate, dice. Ah, lo midieron. Lo ha hecho mal. Ahora vas a decir que ha crecido de combate aquí hasta ahorita. Ha crecido. Uno cuando tiene hijos se estira. Me quedo. Ay, no. Tienes que tener más hijos entonces. Tienes que tener más hijos. Acá está la wincha. Tenemos la wincha. No, déjala ahí. No. Acá vas a venir a mentir. Pisa ahí, pisa. Pisa, pisa la wincha. Yo la agarro, yo la agarro. Yo la agarro. Míralos a ellos. Le quitamos dos centímetros de zapatilla. No, no, Cacatúa, este atrás. Es de la espalda, Cacatúa. Está pisando mal, está pisando mal. Que se voltee, que se voltee. No puede ser. No, sin zapatos no es cosa que no se hace. Sin zapatos no, y si su medio tiene hueco. Ya, ponte derecho. Mira todo lo que pasa. Uy, nos ha mentido a todos. Uno, seis, ocho. ¿Qué? Sí. No, pon la cámara, pon la cámara. Acá está. Uno, seis, ocho. Pon, dale, dale. ¿Eh? Acá, acá, acá. Uno, seis, ocho. Acá está. ¿Cómo es? Donde está mi uña es uno, seis, ocho. Uno, seis, ocho. ¿Se te ayudó? No, no. Sí. Ya pues, no. No, pero con zapatillas. No, es posible. Quítenle dos centímetros de zapatillas. De repente con le da uno, esa chica. Eso decía mi abuelita, que con le da uno, esa chica. Vente, me estoy preocupada. Entonces, ¿cómo vas a quedar? ¿Cómo voy a quedar? No, señora. ¿Cómo que abuelita? Pues, así. Voy a quedar como metros cincuenta. Entonces, usted medía bastante, señora. ¿Qué? Siempre he medido uno, seis, ocho, Cacatúa. Pero te vas a chicar. Usted era como Nata Liberti, si se ha ido encogiendo. Pero, uno, seis, ocho, Mario. No te... No, yo me... No, te hemos quitado dos centímetros de la zapatilla, pues. Están dos como cinco, usted. A ver. Pero, ¿por qué, Corina? ¿Qué le vio? ¿Qué oscultó? ¿En qué se fijó? ¿Qué le llamó la atención? ¿Por qué se enamoró? ¿Qué tiene chato Mario Hart? Póngalo en pantalla, señor director. A ver, vamos a ver. Carisma. Ay. ¿90%? Mamá. Sí, es carisma. No, 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 sí, no, sí. Sí, sí, sí. ¡Talento! Ya. ¡Talento! Quiero que corrija, por favor, el barrio. Tiene varios talentos. Sí, canta, pero también es corredor de autos. Creo que eso debería resaltar. ¿Por qué las familias? ¿Por qué las familias? Sí, sí, sí. Eso, exactamente. ¿Cómo se llamó la canción? No, pero también corredor de autos. ¿Por qué no? ¿Cómo se llamó tu canción, la más sonada, Marito? Cantante y piloto de porcita. Ah, sí. Mi canción, no, este que he tenido varios años. Así nos estafaste. Pero hay una que yo... Yo no fui dispuesta. Yo no fui. Yo no fui. Dispuesta, por favor. Yo la escuché, pero yo no fui, sí. Tal para cual. No, tal para cual. Tal para cual. ¿Por qué? Esa la escuchó. Ya no me llames. Tal para cual fue éxito. Sí, esa fue un exitazo. Tal para cual fue la más éxito. La que más me gustó a mí fue dispuesta con Fate, que ahora está muy, muy, muy de moda, muy pegado, viene a Perú. Fate. No sé qué sé. ¿Pero qué va a saber? Usted es de género urbano. Hoy tampoco así, no le digo nada. Es verdad, es la razón. Tengo que reconocerlo. Es porque le diga que tenía una canción con José José. No, ¿no supiste lo que pasó con Bad Bunny? Si le dice Bax Bunny. Bax Bunny. ¿No supiste? ¿Qué es eso en los lunes? No sé nada de esta gente nueva que canta así sin entenderse, que no le cantan al amor. Le cantan a cualquier cosa, pero no al amor. No, pero yo no fui y sí fue un exitazo. Mami que perreo, mami que para arriba, mami que para abajo. Vamos a continuar con la ficha, dice emprendedor. A mí lléganme de música romántica, de verdad corte. Claro, porque usted ya no puede bailar hasta abajo, por eso no le gusta. Oye, Mario, no te me prendas, ¿ah? Esta canción. No se me prendan. Pero bueno, talento. ¿Qué ponemos en talento? ¿Corredor de autos o cantante al final? Corredor de autos. Corredor de autos. Todos, 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 todos. ¿Te conviene el corredor de autos? Eso es verdad. Emprendedor, 80 por sí. Sí, claro que sí. Tuve trabajador. Sonrisa, 100%. 100%, gracias a su doctor. Esta frita identifica carita de niño malo. ¿Siempre tuviste? ¿Qué? Niño malo, la carita, ¿sí? ¿Niño malo? Sí. ¿El niño bueno? Claro. ¿De Daniel el Trabilis? Tú en el colegio te veías, de todas maneras no decían, estés tranquilo, no, el niño malo. ¿No? ¿Se te ve así como? ¿Malo? Maloso, maloso. Maloso, maloso. Pillo, pues, ya sabes. Pero de niño, sí, 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 claro. Pero eso era antes. No, ahora está mansito, ahora está domado, ya es un gatito, claro. Principal cualidad, liderazgo. ¿Eso qué significa? Que le dice todo a Corina, sí, mi amor. Eso es su principal cualidad. No, vio Capitán siempre, sí, es líder, sí. Hay que reconocer, pues, Armado, nada. Entonces, ¿todo que está a Corina? Señor, ¿usted alguna vez me va a poder decir algo bueno? Te lo acabo de decir. No, no, no. Mario de mi vida, acá, de todas las cualidades, yo creo que le han gustado todas a Corina porque eres encantador. Ay, qué gracia. Pero hay más. Esa palabra faltó. Hay más en Arbanita. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!